Detrás de nuestras hipotecas encuentras tu nuevo hogar. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña. Bienvenidos a otro break novelero. Yo estoy aquí desde el hospital, el hospital de Telemetro. Felicitaciones. La cosa es que yo estoy aquí metida en personaje. Yo soy como la secretaria, la que recibe a los pacientes. Tres heridos en total, uno murió en el lugar del accidente. Porque vamos a hablar obviamente de una de las novelas que está pegada, que ha causado sensación desde el día uno. La gente no se lo pierde. Éxito de rating aquí en Panamá. Doctor Milagro. Nunca olvides eso. Vamos a conocer un poquito cómo fue el proceso del actor principal, Tanner Olmes. El actor que interpreta a el doctor Ali Befa. Es un placer. Soy el nuevo residente Ali Befa. Ese actor no le fue nada fácil. Es que le dieron el libreto. Vas a ser de una persona que tiene autismo y tiene síndrome de Saban. No, dale, ya lo hago. No, señores. ¿Qué clase de persona como tú querría pasar tiempo conmigo? Entiendo que no soy normal. Un buen actor se prepara. Yo he leído cosas de los actores y entrevistas. Y ellos, cuando tienen unos personajes que de verdad, de verdad, sabemos que les va a costar. Y que son personajes muy, pero muy importantes y muy especiales. Ellos se toman el tiempo para prepararse. Y no estamos hablando de un tiempo de un mes. ¿Dos meses? ¿Tres meses? No, señores. Estamos hablando de meses. Seis meses mínimo. No me gustan las sorpresas. Odio las sorpresas. Para prepararse por un buen personaje. Y esos personajes que le van a dar batalla al actor. Beber como médicos es salvar la vida de la gente, ¿verdad? Pero mientras más batalla le dé al actor y el actor más se prepare, entonces después vienen los premios. Ay, mejor actor, mejor esto. Se vendió bien la novela. La novela se ha vendido en más de 35 países, señores. Y no es por el gusto. Para que usted sepa, Tanner Olmes pasó seis meses entre visitas a niños con autismo. Pasó tiempo con ellos. Días enteros viendo sus movimientos, sus expresiones, sus reacciones. Que es lo importante. Porque si vemos la novela, las reacciones del doctor Ali ante un abrazo, un saludo a los sarcasmos. El cuello es una región delicada y desprotegida. Lo siento mucho, pero no voy a dejar que me lo rompan. Y también del síndrome de Saban, que es el síndrome del sabio. Ellos realmente no pueden comunicarse, tienen problemas para socializar. ¿Ven? Ese es el problema que ellos tienen realmente. Debes hacerlo en relaciones humanas. ¿Ser carismático? Quedarse una sola hora sentado con ellos, dice que quedaba totalmente impresionado de cómo actuaban los niños. Dijo que se dedicó por meses a observarlos. Y también investigó sobre el autismo y el síndrome de Saban, que le dicen el síndrome del sabio. Método Elizarofa. Bueno, dice que también leyó libros, vio películas, videos, vio charlas durante meses. Y luego trabajó actoral y finalmente sacó sus propias improvisaciones. ¿Cómo sabías que no íbamos a poder salir en helicóptero? Es como si vieras las cosas que nosotros no podemos ver. Vi el canal del tiempo. O sea, él se inventó cositas que pudiera hacer el doctor Ali Befa. Imagínense el trabajo que tuvo este muchacho por tantos meses y que lo vemos reflejado todas las noches en Doctor Milagro porque es éxito. Y impresionante el trabajo de Tanner Olmes en Doctor Milagro. Pero si usted no sabía todo esto, bueno, ya lo sabe. Para que usted aprecie mejor la novela y aprecie el trabajo de los actores. Porque los actores buenos... A partir de ahora seré más amable contigo. Haré muchos gestos lindos. Que tienen producciones exitosas, se preparan con muchas cosas antes. No es de que voy a leer ya, vamos, acción. La, 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 la. No. En la verdad que digo que sí. No, mijito, no. Aquí hay que estudiar. Y hay que meterse en el personaje. Si usted le dice, tienes que ser personaje un vagabundo. Váyase para la calle y ve a los piedreros. Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza. Y usted va a ver que usted va a ser tremendo actor. Un consejo que les estoy dando. Bueno, espero que les haya gustado esta información sobre el Doctor Milagro. Nos vemos en otra entrega del Break Noveler. Seguimos contándoles cómo va la cosa con el Doctor Milagro. Vamos a hacer una actualización la próxima vez de cómo va la novela aquí en Panamá en Telemetro. Suscríbanse y dejen su mensajito. Chao.